El efecto del fenómeno del niño ha afectado en el país grandemente, ha dejado 233 municipios en desabastecimiento total, en total emergencia sanitaria. En el Atlántico eso no nos ha pasado, gracias a las acciones oportunas tomadas. Las personas que quieren sembrar pánico, que están mal informadas, que no se han acercado a las fuentes originales como son la gobernación, el municipio o los prestadores del servicio, una invitación especial a documentarse y a informarse, a conocer los sistemas. Hoy tienen una gobernación de la mano, que nos hemos trabajado 24-7, literal hemos estado en cada uno de los sistemas monitoreando los niveles del río, los niveles del canal del dique, los sistemas de acueducto, donde hemos podido tomar las acciones oportunas para garantizar agua potable. Anteriormente solo Barranquilla tenía cobertura de agua potable, fuimos creciendo como departamento a cada uno de nuestros 22 municipios adicionales, en las cuales hoy se puede garantizar agua potable en cada uno de ellos. Y una vez superada la dificultad de agua potable, fuimos mejorando en cobertura, continuidad y la gran apuesta de llegar a la zona rural, que así como los habitantes de las cabeceras municipales tienen agua potable, nuestros atlanticenses que viven en los corregimientos y las veredas puedan tener acceso a agua potable. ¿Cuál es el reto? Poder mejorar la continuidad. Nuestros municipios crecieron y los sistemas no crecieron a la misma velocidad, por eso el reto está en la continuidad. Ya de nuestros 23 municipios, 18 cuentan con continuidad. Ya hemos llegado a más de 34 comunidades rurales con agua potable, que por primera vez contaron con agua potable en sus viviendas. Y el reto es llegar al 100% de nuestros corregimientos y veredas con agua potable, con continuidad, con presión y con calidad. No es tan fácil llegar con agua potable. Tenemos un mar que poderlo llevar a agua alta que nos podamos tomar es muy costoso. Por eso nuestras únicas fuentes de abastecimiento corresponden al río Magdalena y al canal del dique. Y desde allí irrigamos todo el departamento. ¿Qué pasaría si no fuéramos un sistema regional? Hoy Piojo no pagaría 3.800 pesos por metro cúbico de agua, sino que pagaría 27.000 pesos por metro cúbico de agua. Esa es la ventaja competitiva de que hayamos hecho una estrategia de regionalizar, de que entre todos sea posible llevar agua potable a municipios tan lejanos del agua como Piojo. Tiene lo mejor, una inversión grandísima, más de 200.000 millones de pesos para que podamos continuar con crecer con agua potable a las comunidades que hoy no están conectadas a un sistema. Y que podamos llegar a ser el primer departamento en Colombia que tenga acceso a agua potable de manera universal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!